¿Qué tal mi raza? Nos encontramos aquí para el show de Juan Contreras con una gran voz, con un gran cantante, nada más y nada menos que... Fidel, ni lo intentes otra vez porque ya sabes cómo te va a ir. ¡Me encantaría! Oye, 10 temas, primero más que nada, bienvenido a Chicago y más que nada, nos da un gustazo tenerte en el show de Juan Contreras. No, pues saludo a toda la gente que mira aquí el show de Juan Contreras y pues la verdad que contento aquí terminando ahorita, bajando de escenario aquí con toda la gente de Chicago, pues ahí contentones ahí, a gusto, a gusto, todo bien al cine. Oye, acá entre nos, ¿cuántas no se te han sufrido? ¿Qué han querido salir contigo por ahí en la noche? Pues imagínate, ya perdí la cuenta viejo, cada presentación son muchas, son muchas. Eso es, esa pregunta, lo que se ve no se pregunta viejo, hombre. Claro, ahí estamos con Fidel Rueda, para esa gente que se va a disfrutar este show. Y oye, ¿cuántos discos ya llevas en tu trayectoria? Mira, van ocho materiales apenas, esperemos pues seguir grabando mucho más, primero Dios, y pues ahorita lo más nuevecito que acabamos de grabar se llama Sinaloense Hasta Las Cachas, el disco va a salir a la venta el 27 de marzo, para que los pernos, viene el nuevo sencillo este que estamos promocionando, tuya eres cosa del pasado, viene incluido en ese disco, y pues vienen temas muy buenos, covers, composiciones mías, Horacio Palencia, y pues está muy completito el disco para pistear, para ponernos una pedra. ¿Quiere otro trago? Oye, oye, no, hombre. Caray, pero a Fidel Rueda no se le niega nada. Oye, este, hablando de éxito, ¿cuál fue el éxito que te abrió las puertas? Pues fíjate que yo pienso que después pasen este amor, ¿no? Fue la canción que nos dio a conocer internacionalmente, pues, la diferencia de que hayan sobre la cama, dice la canción, y la gente, mucha gente se identificó con esa canción, y pues gustó bastante, ¿no? Y esa fue la que nos dio a conocer todo nivel nacional y Estados Unidos internacionalmente, ¿no? Corridos, no cantas corridos. No, nada de violencia, puro amor conmigo y desamor. Oye, si amor es lo que buscan las mujeres, por eso les encantas a todas las mujeres y cuando cantas tus canciones las prendes. Claro, pues ya sí. Bueno, mi gente, pues estamos con Fidel Rueda, siga disfrutando de su buena música, que caray, va a dejar con la boca abierta. Y como él dice, pues nos echamos un trago para cerrar la boquita y callarnos. Así que nos vamos con su compa Fidel Rueda en el show de Juan Contreras Parientes. ¡Buenos pa' delante, Dios mío!